El cáncer de piel generalmente es el primer cáncer a nivel mundial, en Guatemala según estadísticas que tenemos del INCAN es el primer cáncer en el hombre y en la mujer ocupa la tercera causa de cáncer seguido de lo que es el cáncer de cuello uterino o cervix y el cáncer de piel es una falla en el control del cuerpo en detectar anormalidades en el crecimiento y reparación celular estos fallos se van a ver a factores genéticos en el caso de melanoma al hecho de tener más de 50 lunares y a factores como radiación solar acumulada que esto es un cáncer de piel totalmente prevenible por lo que podemos evitar quemarnos y exponernos al sol qué recomiendo para verano obviamente usar un protector solar ropa protectora el protector solar debe ser aplicado cada hora dos horas evitar la hora pico del sol de 10 de la mañana a dos de la tarde o si tú te paras y la sombra que refleja tu cuerpo es menor a tu cuerpo significa que hay demasiada exposición a esa hora tienes que buscar la sombra saber que la arena el agua refleja la radiación solar así como la grama y la acera o sea que no sólo están en la sombra lo que el reflejo también te quema que es más riesgoso tener quemaduras solares intermitentes como las que pasan mucho en esta época que se va a la gente al puerto a la playa la piscina donde queramos hacerlo vacacionar y se exponen al sol demasiado y entonces se queman se ponen rojos y se apoyan las quemaduras solares con ampollas o con descamación de la piel en la niñez son un factor de riesgo muy alto para desarrollar cáncer de piel tipo melanoma en la edad adulta un cáncer de piel que generalmente puede llegar a ser mortal la prevención de la radiación solar tiene que ser todos los días a lo largo de la vida porque la radiación solar es acumulativa y a los 18 años sabemos que tenemos el 80% de radiación solar así que si nos empezamos a cuidar a los 30 años ya tenemos el 80% de radiación solar si no es que más es más peligroso irte dos veces a exponerte al sol al año o tres que alguien que se ha ido exponiendo gradualmente porque esta gente se va a poner bronceadita o morenita y la melanina que es lo que nos da el color es el principal factor de protección solar eso no significa que los morenitos o los muy negritos no puedan tener cáncer